Si logras ser preseleccionado en la modalidad E y B y pasas a la etapa de postulación del concurso beca 18-2021, es importante que conozcas los criterios que determinarán que logres un mayor puntaje en el concurso y la posibilidad de ganarte la beca. Aquí te explicamos. La puntuación final que obtendrás en la etapa de postulación será la suma de puntaje que obtuviste en la preselección más 10 puntos adicionales solo si perteneces a la condición priorizable de pobreza extrema más puntaje por la posición de la universidad o instituto al que logres ingresar, según el ranking de IES priorizada por su calidad, más puntaje por el tipo de gestión de la universidad o instituto propuesto por el Minedu. Veamos. Sobre el puntaje que obtendrás por la posición en el ranking top 30 de la universidad o instituto al que logres ingresar para postular a la beca, debes saber que cuanto más alta es la posición de esta en el ranking, mayor será el puntaje que obtendrás. Si por ejemplo postulas con una constancia de ingreso a una IES top 5, obtendrás 14 puntos adicionales. Y si la universidad o instituto propuesto por el Minedu es público, se te sumará 10 puntos más o 5 puntos si es privado o asociativo, es decir, sin fines de lucro. Esta información se encuentra publicada en las bases del concurso. Es importante que la leas con detenimiento ingresando a www.pronavec.gov.pe slash beca guión 18 guión 2021